A Jorge Vergara hay que llamarle el devorador de técnicos, porque desde la apertura de 2002 que tomó a las chivas y de consumarse a la salida de Matías Almeda del rebaño sagrado, el empresario estaría delapidando nada menos que a su técnico número 25 en los 16 años que lleva al frente de los rojiblancos. Promedio de más de un técnico por año, con todo y que varios de los estrategas que han desfilado por el banquillo del llamado equipo más popular de México han vivido dos y hasta tres etapas con los zapatillos. José Manuel de la Torre es de los que ha repetido en el cargo, lo mismo que exfiguras como Benjamín Galindo e internacionales como Hans Westerhoff. Aunque eso sí, ninguno con tantos éxitos como Almeida. Así que no hay nada raro en el despido que se viene sobre Matías, al menos no, si el dueño del chimerío se llama Jorge Vergara. Están invitados en una casa, respete la casa.